bueno ahora vamos a ver programas multimedia que se están en ubuntu por aquí dice que el organizador musical es banshee vamos a buscar aquí banshee vale con n yo todavía no he visto aquí está banshee reproductor multimedia pero no es el que viene aquí que viene aquí es vlc media player vale por lo siento mucho pero productor de audio multimedia vlc ejercicio uno entra en y box puntocom y descarga un podcast de tu gusto y escúchalo qué programa se abre lo hacemos un momentillo podcast es como un programa de radio pero para usarlo en el ordenador entonces hay una página que si box que tiene un montón de podcast vale yo voy a elegir uno uno no muy que no pese mucho vale y lo vamos a descargar vamos a escuchar escucha podemos dar de alta pero ahora mismo no hay audiolibro que son libros que se pueden escuchar y me interesa audiolibro solo voz humana don quijote primera parte ocupará mucho no vamos a mirar son capítulos se pueden reproducir aquí o se deberían descargar yo lo que prefiero vamos aquí descargar son 11 megas nada más botón derecho guardar enlace se va guardar en descarga y no va a tardar mucho vale un minutillo fiaros como tengo las extensiones que instalé antes vale que quitar la publicidad por eso de aquí se han quitado un montón de cosas que me he extrañado a mí que en ibox no hubiera publicidad vamos a esperar un poquito ya hemos escuchado un quijote me he hecho un mp3 me voy a ir metiendo aquí en descarga ya se ha descargado descarga le hago doble clic y a ver con que programa se abre ah pues no, no se abre con el vlc media player se abre con el rhythm box vale está buscando un complemento multimedia para escuchar mp3 aunque lo creáis o no lo creáis no viene así que lo descargamos vale me hace falta meter la contraseña para instalar cosillas a ver vaya bueno vamos a poner reason box capítulo 52 de la pendencia que don quejote tuvo con el cabrero con la rara aventura de los disciplinantes a quien dio felice fin a costa de su sudor general gusto causó el cuento del cabrero a todos los que he escuchado le habían especialmente le recibió el canónigo que con extraña curiosidad notó pausamos vamos a a un programa de ubuntu para descargar vídeos de youtube vale me voy a meter aquí a ver si tengo suerte para ver algún vídeo descargar algún vídeo pero podemos cerrar ya todo el vídeo este sí reproductor multimedia de vlc a ver si hay suerte aquí está youtube music downloader tres dólares jaja pues no voy a meter en el sináptico a ver si en este me me da un cuento vale pon aquí youtube 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 a ver web app todo a search and download pues venga la verdad es que no sé yo si va a ver muy bien pero bueno cliente nativo de youtube vamos a instalarlo aplicar descargo unos paquetillos se instalan vamos a ver si funciona cada vez es y con roba acá vamos a ver si vamos a ver si existe Y ya está. Bueno, a ver si hay suerte. Porque también ve a ver si se instala donde se instala. Y como se usa. Se puede usar con VLC. Vale, aquí no sale. Vamos a buscarlo aquí, ¿vale? A ver si se abre aparte o no. Anda. SM Player YouTube Browser. Por nada. A ver cómo anda. Es un browser de YouTube. Para buscar, se supone. A ver si hay suerte. Ay, me cachis. Vamos a ver si no se puede conectar si tiene internet. Voy a ver si no se puede conectar. Vamos a ver. No. A ver si es que hay que ponerle España. Que va. Vamos a abrirlo otra vez. Bueno, a ver si hay que reiniciarlo. Ya está. El equipo. Pues la empolga da muchas más vueltas, ¿ves? Esto. Pero no. Pero esto es de línea de orden. Bueno, yo no quiero línea de orden. Yo quiero un. A ver este. Vamos a instalarlo de mientras. Vídeo de YouTube. Desde un. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya está. Qué alegría, ¿no? Esto no se ha escalado. Ya está. No, no, no. varday. �umping las lenguas. Entonces, ya está. Dependiendo. Veamos. Ya está. Ya está. Buenas. Ya está. Y esta criatura Venga El último intento Vamos a ir viendo otras cosillas Voy Voy Por aquí viene el Skype Vamos a instalarlo Voy Instala Skype Para que tenga una cuenta de correo y eso Pero bueno Yo espero que ustedes Lo podáis configurar Voy a tratar un poquito Vamos a ver lo que significa VoIP Mientras Vamos a ver bueno pues el poip vale envía la conforma de paquete de datos y lo vamos a instalar skype en un punto a ver si funciona y 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 Codec Pues vamos a descargarla Gracias. Vamos a ver. Distribución Ubuntu. Distribución Ubuntu. Distribución Ubuntu. Distribución Ubuntu. Distribución Ubuntu. Distribución Ubuntu. se abre aquí y hay que darle a instalar vale, pues ya saben muy instalarlo bajamos el archivo de Debian cuando se abre, se abre directamente en el centro de del software de Ubuntu y se instala, pues ya está gracias